La Corte Suprema La decisión en el día de hoy tiene que ver con la potestad que tiene una empresa privada para poder rechazar partes de la ley de salud. Estuvo de acuerdo la Corte Suprema con esta empresa. Las implicaciones, algunos dicen que pueden ser grandes, otros dicen que no. Que la Corte Suprema se cuidó mucho de establecer que esto era una acción solamente en este caso. Luis Fernández, abogado constitucionalista, criminalista, amigo, verdadero porcional, para nosotros es un placer darle la bienvenida. Para mí es bueno estar aquí contigo. ¿Cómo tú lo plantearía? Mira, este país está fundado con la noción de que venían personas de Inglaterra que no podían ejercer sus derechos religiosos y con esa idea vinieron para acá. Entonces se ha tergiversado a través de 250 años y cada vez son menos los derechos que tiene el individuo o así piensan muchos. Entonces en el año 93 se hizo un acto que se llama la restauración de la libertad religiosa y de ahí para acá tenemos esta gran decisión que esta es la misma Corte que el año pasado le dio el sello al plan este de salud que le dicen Obamacare. Y entonces dicen, bueno, si hay un grupo de personas en una compañía que es bien cerrada y que por cierto tienen de empleados cerca de 28 mil personas y les dicen, ustedes ahora tienen que seguir esta ley. Según el acto del 93, el acto le dice al gobierno que busquen la manera que menos sobrecargue a esas compañías o a ese grupo religioso. Lo que hace este caso único es que aunque se reconoce que una corporación sin fines de lucro, iglesias, hospitales que tienen que ver con algún tipo de fe y sectos religiosos tienen la excepción de esta ley que hace lo que le dicen Obamacare, se lleva un paso más o no. Y entonces los cinco más conservadores mismos de la Corte Suprema deciden que si miramos lo que dice el intento de esta ley del año 93, el gobierno tiene otras maneras que son menos restrictivas para llegar a ese objetivo. Y entonces es muy interesante porque es una victoria para lo que es el derecho a expresar la religión que uno tenga y yo creo que es una cosa que es muy única porque tenemos precedentes. Por ejemplo, hay religiones que no permiten que se les dé sangre a miembros de la religión y la Corte ha dicho no, para salvar la vida eso puede pasar. Entonces la manera que interpreta en los cristianos lo que es la vida después que existe el embrio, entonces el facilitar lo que es la terminación de esa vida es asesinato para esa manera de pensar religiosamente. Y lo que está haciendo la Corte Suprema, y debo destacar que esta compañía de 20 métodos que la ley obliga a uno a seguir, estaban aceptando 16. Así que de la manera que uno lo puede ver, sí, gana el derecho a que las personas que tienen creencias religiosas puedan seguir esas creencias, pero no es el tipo de cosa que muy interesantemente de las 95 páginas de opinión, la juez Ginsburg, que es de las que está en la minoría, escribe 35 páginas diciendo que ahora se está abriendo una caja de Pandora y que van a pasar miles mal. No, esto es una cosa que si fuese un juego de pelota, que lo es hasta cierto punto, fue 5 a 4. Y esa decisión lo que sí es muy importante porque volvemos a lo que es las raíces de lo que fue este gran país y el derecho a uno poder ejercer la religión como uno desea. Tengo que mencionarte que es muy temprano, estamos grabando este programa y no hemos leído todavía todos los comentarios, pero vi un comentario que me chocó mucho porque decía que los rosarios se vayan de los ovarios. Y eso me recordó, Roberto, me recordó cuando era pequeñito en Cuba, esa consigna que decía que si los curas no quieren cortar caña, que se vayan para España. Y uno dice, estará pasando esto en este país. Y entonces aquí siempre se ha respetado. Fíjate que ha habido decisiones que han dicho el derecho que tienen ciertas religiones que no comparten porque no son cristianas con nosotros, se les permite. Y entonces yo creo que hay cierta consistencia aquí y aunque es una victoria que es cerrada, sigue siendo una victoria para el derecho a ejercer la religión que uno desea. Yo creo, o sea, y la corte en lo que yo pude leer, y nada más que traigo estos puntos que me parecieron interesantes, ¿no? Y lamentablemente como todo se politiza últimamente, pues uno dice esto es una victoria de Obama, esto es una derrota de Obama, esto es una victoria de los conservadores, esto es una derrota de los conservadores. Y a mi juicio el derecho no tiene nada que ver con la política. Cuando se politiza el derecho entonces sí que nos fregamos todo, ¿no? Correcto. Yo creo que como usted acaba de decir, esto es una victoria muy singular de un grupo muy particular que está diciendo yo tengo este derecho, y como usted acaba de señalar, de 16, de 20 métodos, habían 16 que decían nosotros aceptamos tu 16. Y decía más, como ya hay un remedio, y esto yo lo he aprendido aquí en Estados Unidos, y el remedio se le brindó a las organizaciones religiosas para minimizar su responsabilidad, como ya existe el remedio para ese grupo, vamos a aplicarle el remedio para este otro grupo. Y eso me pareció que es el meollo de esta cuestión. Oye, para una persona que dice que no leyó la opinión, quiero que sepas que esa es la base de la decisión que escribe el juez de la Corte Suprema, Alito, y eso es lo que él está diciendo. Si hubiese sido tan importante este punto, no hubieran habido esas excepciones que se le han dado a los grupos que ya mencionamos. Y esto ahora, y usted sabe que alguna vez, más allá de la interpretación que usted puede hacer y que pueden hacer miles de abogados constitucionalistas, hay otros abogados constitucionalistas que van a decir a mí ahora esto me da la oportunidad de ver, y además hay otros retos ante la Corte Suprema que tienen que ver también con este derecho. ¿Va a provocar esto más litigio? ¿Se va a retar no solamente a Obamacare, sino se van a retar otros aspectos de la religiosidad de la persona hasta donde entra en conflicto con el gobierno? Oye, muy buena pregunta, y creo que estás hablándome de la opinión de la jueza Ginsburg. La jueza Ginsburg teme que ahora si, por ejemplo, a mí no me gustan los zurdos, y digo que es por una cuestión de religión, entonces que yo pueda irme de la ley basado en que a mí no me caigan bien los zurdos. Y digo los zurdos por no decir los homosexuales, por no decir diferentes grupos que tienen intereses porque hay ciertas religiones... Los mismos musulmanes, que nosotros pensamos que era más que los cristianos. Hay otras religiones que van a decir, nosotros tenemos el mismo derecho. Bueno, la decisión que han hecho aquí, vuelvo a repetir, va a la ley del 93 y dice, se pueden buscar otros medios que no sobrecarguen esto. Y basado en eso, siempre yo creo que va a ser lo que le dicen al burden o la responsabilidad del que quiere ir afuera de la ley, afuera de la ley no, a que no ser incluido en esa ley, a demostrar que hay otros métodos. Ahora, para una persona que dice que no leyó la opinión, le has dado el clavo a la dos. En otras opiniones, llevó a mal, o sea, esta Corte Suprema lo está limitando de una manera tremenda. Lo está limitando o no, está empezando a evaluar su uso de procedimientos y ahí sí hay muchos conservadores que están diciendo, usted se ha pasado, mi querido amigo, lo hemos estado diciendo desde hace ya bastantes años y la Corte Suprema nos está dando la razón. Oye, desde el punto de vista penalista, esta Corte tuvo una decisión que la definición de no ser competente decidió que no era una base de puntos, una puntuación, porque si es por una puntuación, un Estado puede decir que una persona está mal y la otra no y está protegiendo la vida. Y entonces está esta decisión que también hicieron, por cierto, el caso se llama Riley y siendo de aquí de Miami, a nosotros todo nos cae bien para el Riley, sé que sabíamos que iba a ganar, pero el caso de Riley dice que uno tiene el derecho a cierta privacidad o a su privacidad en su teléfono y habla de lo que es la cuarta enmienda. Me pareció interesantísimo. No, esta Corte yo creo que lo que he hecho es que... La cuarta enmienda es el derecho precisamente a buscar información y la privacidad que uno tiene. En nuestras personas. Y te iba a decir, esta Corte lo que yo creo es que ha frenado un tren que estaba hasta cierto punto sin freno y esta misma decisión que estábamos hablando antes del programa, donde dice que el presidente todavía tiene el poder para nombrar los miembros para la Junta cuando no está el Congreso en sesión, pero dice ahora son 10 días y eso es para eliminar los 3 días. Y me hiciste la pregunta, ¿y 10 días es suficiente o no lo es? Pero ya tenemos una regla de ley a la cual... Eso es lo que demuestra también, mi querido doctor, es que también el Poder Legislativo se está dando cuenta que el Poder Judicial se está dando cuenta que el Poder Legislativo no está haciendo nada. Que el Poder Legislativo... O sea, tenemos un Ejecutivo que está diciendo, el Legislativo no me deja hacer nada y por lo tanto por decreto voy a gobernar. El Legislativo no se puede poner de acuerdo y el Judicial está diciendo, espérese un momentico, ustedes se tienen que poner de acuerdo o yo voy a mediar en esa discusión. Y de hecho está mediando en más de un sentido. O sea, cuando uno dice esto es una corte activa, claro, a los que les gustan las decisiones, dicen no es una corte activa, es una corte legal. A los que están en contra de ella dicen esto es un activismo judicial que no debe ser aceptado. Yo tenía una pregunta a ti que es injusta, pero ¿qué hubiese pasado si no hubiesen encontrado la legalidad del plan de salud de Obama el año pasado? ¿Tendríamos estas decisiones hoy? Claro. Eso no lo sabemos. Pero sí puedo decir que hemos tenido una corte que ha sido lo suficientemente activa para donde hay otras partes de este gran triángulo que la separación de poderes han tomado la decisión. Y de eso estoy orgulloso. ¿Estamos a favor o en contra? Además, eso lo hizo en la década de los 60 también, cuando a través del Poder Legislativo no se podían encontrar las soluciones a los grandes problemas que tenía el país. Lo que pasa es que había un grupo de personas que pensaba que ese activismo judicial era bueno. Hay otro grupo de personas que piensa que ese activismo judicial es malo. Y lo que siempre vemos es que cuando una de las tres patas falla, la otra asume la responsabilidad. Y eso es lo que hace este gran país. Exactamente. Que las tres patas a veces, de las tres patas hay una que no funciona, pero las otras dos entonces asumen la responsabilidad. Es el balance. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Un placer es mío. Como siempre, un placer y un honor tenerlo acá. Vamos a regresar con otro tema, un poco más polémico acá, ¿no? Que tiene que ver precisamente con Globovisión y acusaciones que se han hecho contra uno de los ex dueños de esta corporación, de este canal de televisión, Juan Domingo Cordero. Su abogado está en el día de hoy acá con nosotros y vamos a estar hablando de ese tema. Es solamente un segundo. Gracias.